El aniversario de plata de ustedes, 25 programas y muchas gracias por traer estos temas. Es bien importante que todos estemos bien informados sobre lo que es la salud mental y la información va rompiendo estas barreras de lo que es todos los tabús que se vienen junto con que las emociones no se pueden enfermar. No saben ni siquiera dónde están, entonces cómo se pueden enfermar. Lo cierto es que vamos trayendo más información y venimos trayendo más soluciones, sobre todo de eso se trata. Entonces, trabajo con niñez. Al momento de decir que trabajo con la salud mental de los niños, vamos acordándonos que cuando un niño presenta una situación, un problema, algún trastorno emocional, él solo es el síntoma, ella solo es el síntoma. Se tiene que trabajar con la familia completa. Entonces, los niños no tienen que estar solos, menos dentro de un proceso terapéutico. Entonces, hay muchas formas también de precisamente cuidar lo que es la salud mental en la niñez. Tener salud mental en la infancia significa alcanzar los indicadores del desarrollo y los indicadores emocionales. Así como también aprender habilidades sociales saludables y cómo enfrentar los problemas que se pueden presentar. Entonces, en sí, la salud mental en los niños, en las niñas, pues es aprender a ser resilientes, es aprender a conocerse a sí mismo. Entonces, hay así como que formas de cuidar la salud mental. Es bien importante crear rutinas en los niños desde bebecitos. Muchas veces dicen, no, ¿qué es que este bebecito tiene una semana, dos semanas de nacido? Es desde recién nacidos. Es bien importante crear estas rutinas, ¿sí? Porque esto les da seguridad, ¿sí? Donde nos sentimos mejor los seres humanos, donde estamos en un entorno que conocemos y que podemos prever que va a suceder. ¿Sí? Porque nos podemos preparar. Entonces, las rutinas son sumamente, sumamente importantes, ¿sí? Después de ahí, sigue lo que son los límites, ¿sí? Este, es súper saludable tener límites, tener este, enseñar hasta dónde puedes llegar, enseñar este, qué es lo que es bueno para ti, qué es bueno para los demás, ¿sí? Y, pues, va muy de la mano. O sea, rutinas y límites van muy de la mano, ¿no? Ahorita, más adelantito, este, podemos hablar un poquito más de cómo establecer límites respetuosos, ¿sí? Porque, pues, este, lo que es la... Los métodos tradicionales, pues, ya sabemos que no funcionan, ¿sí? Este, para nada, por supuesto, que dentro de la salud mental de los niños se tiene que evitar a toda costa cualquier agresión, ¿sí? Este, los estilos de crianza de los cuidadores, si estamos hablando de mamás, de papás, de abuelitas, de tías, de tutores, este, legales y no legales, ¿no? Entonces, este, me gusta mucho trabajar con los cuidadores porque al momento que los cuidadores van aprendiendo, van evolucionando en lo que es la crianza, este, se garantiza que los niños y las niñas, pues, van a tener una vida emocional, una vida de salud mental, pues, más, este, productiva para ellos, ¿sí? Algo que va a empezar a dar, este, frutos, este, muy pronto, ¿sí? Entonces, tenemos que siempre, para ayudar a la salud mental en la niñez, tener hábitos de sueño, ¿sí? Muchas veces me tocó con alumnitas, trabajo en educación, este, especial, este, y que me platican, ¿no? Ay, pues, andábamos, andaba con mi mamá en, este, en el, de compras o en el mall o en las segundas y llegamos a la casa hasta las 12 de la noche y andábamos en una fiesta y andábamos en una caneta asada y, ay, no, pues, no, me la pasé bien padre, pero ando bien desvelada y ya no, ¿sí? Entonces, hay que ser conscientes y hay que priorizar, ¿sí? Entonces, carnitas asadas, este, afortunadamente siempre va a haber, este, pero la, la, la etapa de la niñez, sí, se va bien pronto y, y es la etapa en donde tenemos que asegurarnos como cuidadores, como adultos, de que les demos las herramientas necesarias a nuestros niños, a nuestras niñas para que puedan ser autosuficientes, ¿sí? Este, precisamente otro de los puntos que se tiene que trabajar para la salud mental de los niños, ¿sí? Es el, eh, es la autonomía y es el autocuidar, que yo aquí estoy, pero casadísima con las, este, filosofía Montessori que desde pequeñitos se les empieza a dar esta confianza, este, de que sí pueden hacer las cosas, ¿sí? Este, muchas veces hasta, hasta los cambiamos, hasta les limpiamos sus chatitas, ¿no? Este, y creemos que somos buenas mamás, ¿no? Pero hay mamás que todavía están cambiando a sus niños, este, casi begotudos y, ay, te voy a poner el pantalón, ¿no? Hay que fortalecer esta independencia, ¿sí? Porque aquí nuestra misión, nuestra misión como cuidadores es que ya no nos necesiten, ¿sí? Y tenemos nosotros como, como adultos que trabajar mucho de esa parte, ¿sí? Porque, pues, se siente bonito, ¿no? Que, que dependan de uno, ¿sí? Aunque no podamos ni ir al baño solas, pero que dependan de uno, ¿sí? Entonces, este, pues, es, es una parte que tenemos que trabajar, ¿no? Y no es fácil, ¿sí? Este, pero no podemos ponerle el precio de, de la educación y de la confianza de los niños a un vaso de vidrio que se puede quebrar, ¿sí? Sí, sí se van a quebrar vasos de vidrio, sí se van a, se van a raspar las rodillitas, pero es parte de, de esta seguridad que uno tiene que transmitirles y se enseña, no se nace con ella, ¿sí? Entonces, tenemos que ejercitarla. Entonces, este, pues, este es una, una, una parte bien importante que desarrollar dentro de la salud mental de los pequeñines, ¿sí? Eh, otra que es un mundo, es gigantesco, es una galaxia, es enseñarles a gestionar sus emociones. Este, es, es algo bien, bien complicado porque muchas veces uno ni siquiera sabe qué está sintiendo, ¿no? Entonces, el, el enseñarles primero que nada identificar las emociones básicas desde pequeñitos, ¿sí? Y validarles estas emociones, ¿sí? Nada de que si está enojado, si está enojada, ¡ay, no te enojes! Ya, pues, ya va a pasar, ¿no? O sea, ¿cómo que estás desvalorizando lo que estoy sintiendo, sí? O sea, es algo que no te pueden decir, pero ¿cómo, cómo lo van a representar? Con pataletas, con ser agresivos, con, con, sí, el enojo, la tristeza, ¿sí? No son, no son emociones negativas, ¿sí? Son emociones y están aquí para ayudarnos a gestionar las situaciones de vida que se nos están presentando, ¿sí? Igual que la felicidad, tampoco no podemos estar felices, todos extasiados todo el día, ¿no? Es muy cansado también, o sea, también eso se tiene que, que gestionar, ¿no? Y también se tiene que validar de dónde viene y dar, este, la, la, pues, dar la, este, la validación, ¿no? Es decir, ok, de aquí me siento feliz, pues, seguir haciendo las cosas que me hacen feliz, ¿no? Y darle estos ejemplos a los pequeñitos, ¿sí? Este, validar también la forma en que ellos quieren pasar por ese proceso, ¿sí? Las emociones son nada más que visitantes, este, tenemos que darles la bienvenida, tenemos que estar preparados para ellos, para cada una de estas emociones, este, y dejarlos actuar, para, para que puedan hacer lo que vienen a hacer, ¿sí? Si algo nos enoja, igual con los niños, si algo les enoja, es darles esta oportunidad de que, de que puedan vivir ese proceso, ¿sí? Entonces, eh, podemos también hablar ahorita un poquito de cómo gestionar. Adicionales, ¿a qué te refieres? Bueno, este, creo que todos pasamos, ¿no? Todos los que somos acá, desde que crecimos en los ochenta, este, por ahí recibimos, por ahí unas, un coscorrón, este, o unas buenas nalgadas, ¿no? Así como que, no te andes yendo sin permiso de unas nalgadonas, ¿no? Este, entonces, esos métodos, eh, de agresión física, sabemos que, ya no valen, ¿sí? Este, está sumamente comprobado de que no funciona. El crecer con miedo, el crecer con dolor, este, no, no nos lleva a, a ninguna, a ninguna, este, a ningún lado positivo, ¿sí? Vas a traer este, ese dolor, vas a traer ese, ese recuerdo negativo de que, eh, como una persona que me ama, me está lastimando, ¿no? Entonces, hasta por eso ya se, se empiezan a crear, más adelante, las relaciones, tóxicas que ahora le llaman, ¿no? Que, que es, que es violencia en sus diferentes estados. Entonces, vamos a, 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 a tomar esta responsabilidad como cuidadores, y, y vamos a, a hacerlo de una forma respetuosa, y de una forma pensando tanto, en, en el ahorita, ¿no? En el ahorita, en qué se necesita ahora, que se necesita, que necesita, eh, mi niño, mi niña, para que crezca, y disfrute su niñez, ¿sí? Que no, que no, que no seamos esa, ese, ese sabor amargo, en, 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 en la niñez, ¿no? No, Ahorita, estoy seguro que si ustedes se ponen a recordar, eh, un momento feliz de cuando estaban chiquitos, ¿sí? Cuando estaban chiquitas, pues, eh, se les van a poner una sonrisa en su carita, ¿sí? Y van a recordar cuando estaban pequeñitos, cuando estaban pequeñitas, que, que livianita era la vida, ¿sí? Que, que este, cuántas ilusiones se tenían, cuántos planes, y, y, y luego si recuerdan algo que les pasó desagradable, cuando estaban, eh, pequeños, pues, duele un montón, ¿no? Duele un montón, este, e incluso hasta más que heridas que puedas tener ahora de adulto, entonces, no seamos como cuidadores, los generadores de esas heridas que duran para siempre, ¿sí? Entonces, eh, eso no quiere decir, porque luego hay algunos cuidadores que se confunden, que, que siendo tu mamá, papá, si la guía de esta personita, este, vayas a querer solo a su amigo, que vayas a querer ser su confidente, vayas a querer ser acá su compa, ay, no, los niños y las niñas tienen sus amigos, tienen sus amigas, tienen las tías locas que, que los, este, son sacan, tienen a los abuelos, ¿sí? Que los abuelos, pues, tienen otra, otra también, este, función muy importante, ¿no? Pero siguen siendo abuelos, no son los papás, no son los cuidadores principales, los niños necesitan a su cuidador, a su guía, ¿sí? Y hay veces que va a ser un poquito amargo, ¿sí? Como esta cuestión de los límites, ¿sí? Pero si tú sigues cuatro pasos, que voy a mencionar, se establecen límites respetuosos, ¿sí? Y se tienen que seguir, ¿sí? Porque al momento de que los niños tengan límites, en su casa, desde pequeñitos, ¿sí? Se les va a abrir un camino, mucho más fácil, al momento ya de escolarizarse, al momento de estar en un, equipo de deporte, al momento de estar, ya en lo que es la vida real, en sociedad, este, van a llevar esas bases fundamentales, ¿no? de seguir normas, de seguir reglas, y, y este, y tú vas a ser como cuidador, el responsable de esto, ¿sí? Porque nacemos sin saber estos límites, ¿sí? Entonces, para establecer límites, lo primero hay que ser claros, hay que tener claridad, ¿sí? Se tiene que, que tener estas reglas, que se tienen que establecer juntos, las reglas de casa, ¿sí? En las reglas de casa, así como en, en los juegos, que es, es más divertido cuando se siguen, ¿no? Los juegos de mesa, y, y, y nos ponen retos para superarnos, y todo, es igual, ¿sí? Este, tener la claridad que se vale, y que no se vale, en casa, ¿sí? Porque, si es muy real, que, que tenemos este, diferentes tipos de familia, y, y en cada familia hay cosas que se valen, y hay cosas que no, ¿sí? Entonces, es bien importante que esta, que esta claridad, estas reglas sean, hechas por, por cada, cada familia, ¿no? Entonces, otra, la segunda, la segunda, el segundo paso que se tiene que establecer, es la comunicación, ¿sí? Una vez que ya se tengan las reglas claras, porque no podemos suponer, que nuestros niños saben, cuáles son las reglas, ¿sí? Este, nosotros ya tenemos muchísimos años pisando la tierra y viviendo en sociedad, y ellos no, no podemos esperar que un niño de cuatro años, de cinco años, sepa las reglas de todos lados, no, se tienen que dar, se tienen que ser claras, y se tienen que repetir, ¿sí? Y se tienen que comunicar, ¿sí? Si las tenemos visiblemente, ¿sí? Es mucho mejor, si no, ¿qué le hace? Puede ser repetitiva, puede ser repetitivo, y decirlas cada tercer día, cada fin de semana, no sé, tú te pones cuando, se las tienes que seguir recordando y comunicando, ¿sí? Entonces, esta comunicación, ¿sí? Este, es sumamente necesaria, ¿sí? Para no suponer que saben, ¿por qué? Porque nosotros somos los que estamos enseñando, ¿sí? Y tenemos que poner consecuencias cumplibles, ¿sí? No podemos, ¿qué pasa si no se respeta una regla? Ok, tengo que poner una consecuencia, no es un castigo, hay consecuencias positivas, de cuando sí sigue las reglas, ¿sí? Este, la consecuencia positiva es de que, ah, mira, vamos muy bien, eres un, un excelente estudiante, eres un niño, este, muy bien portado, vámonos al parque, ¿sí? Estas consecuencias no tienen nada que ver, con que sea que un juguete, que, que hay muchas mamis que, que quieren dar, ah, mira, te voy dando 20 pesos cada vez que cumples una regla, no. Estas, estas consecuencias positivas, tienen que ser emocionales, ¿sí? Tienen que ser de, de tiempo compartido, y por supuesto que no le vas a decir, ay, si, si sales bien a la escuela, y si sales, sacas, este, y andas muy bien, en la casa, siguiendo todo lo que hacemos, y cumpliendo tus responsabilidades, nos vamos a ir a Disneyland cada mes, hay personas que sí pueden, ¿verdad? que padre, pero la mayoría no podemos, ¿verdad? Entonces, es consecuencias cumplibles, igual, si no se cumple algo, si, si hay una, ah, conducta negativa que se sigue repitiendo, tiene que haber consecuencias cumplibles, y quitar los, los, este, beneficios que tengan como, como niños, ¿no? Empezamos desde, ok, este, no, este, estás siendo irresponsable, yo ya te llegué a que, a que sigas, sigas tus responsabilidades, que son por tu bien, no estamos cumpliendo, estás haciendo cosas que no debes hacer, ok, no podemos decirle, no vas a ver la tele por un mes, no es cierto, no puedes monitorearlo, ¿sí? Entonces, las consecuencias tienen que ser, cosas que sí puedas tener seguimiento, y siempre se les tiene que dar un tiempo, ¿sí? Incluso, hasta ahora, ¿no? Si dices, ok, te voy a quitar este, tu consola de videojuego, por 12 horas, ah, ahora le se siente feo, pero si puedes cumplirlo como adulto, y, y es, y va a tener el mensaje, el niño, de la niña, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que saber, ¿sí? Hasta donde sí podemos cumplir, estas consecuencias, ¿sí? Y por último, y la más importante que yo yo, es ser congruente, ¿sí? No puedes estar diciéndole tú a tu, a tu hijo, que, a tu hija que no diga malas palabras, y cuando te escuchan con amigas, y, o por teléfono, o a ellos mismos, ¿no? Este, empiezas a despotricar, ¿sí? Y a decir, entonces, ¿cómo, cómo estás pidiendo algo que tú no haces? ¿sí? Entonces, hay que ser muy congruentes con esto. Esto les da, este, confianza y seguridad, y les da, una pauta para, para que tengan un modelo a seguir. Entonces, estas son las formas más fáciles de establecer, este, de establecer límites, este, y es la forma en que se hace, ¿sí? Antes de, de que nos, nos sigas, psicoeducando sobre este tema, y, y si Jazz y Juan no, no tienen ahí alguna opinión, alguna, alguna duda, tenía mi, bueno, yo te quisiera preguntarte, para esta audiencia que, que te escucha el día de hoy, que, que le pudieras decir a estas personas que luego manejan el discurso de, bueno, a mí me daban con el cinto, con la chancla, y me mentaban, este, me recordaban a, a mi mamá, y etcétera, y salí muy bien. ¿Qué, qué, qué les pudieras decir a esta persona? O sea, ¿qué áreas de oportunidad tendrían, si es que están cuidando ahorita de, de algunas infancias? Lo primero que nada es establecer, qué es bien para ellos, sí, desde ahí, salí muy bien, estoy muy bien, qué es estar muy bien para ti, sí, entonces, eh, tenemos siempre que recordar, sí, que, que el agredir, de cualquier forma, no es la respuesta, entonces, eh, qué bueno, ¿no? que se tiene la, la autoestima, ¿no? de decir, estoy muy bien, este, no me pasó nada, ¿no? Sí te pasó, sí te pasó, sin embargo, eh, estás siendo resiliente, estás saliendo de, de ese, ese dolor infantil, y estás poniendo más recursos para ser un cuidador que, que quiere superarse, ¿no? Porque si, si ya está hablando conmigo, si ya está diciendo eso, ¿no? Es que ya lo está reflexionando, y emocionalmente, si llega a una, a una, a un, a un nivel en donde sabe que, eso no estuvo bien, pero es muy difícil aceptarlo, ¿sí? Entonces, es tan difícil aceptarlo, es decir, que la persona que más amo, mi mamá, mi papá, ¿sí? Este, tuvieron la bajeza de lastimarme, este, ahí es donde, donde entra también, este, pues ya las cuestiones de lo que es la violencia, el círculo de violencia, que, yo sé que por aquí lo han platicado, este, y por eso están convencidos que están bien, cuando, es una parte que, no, no es adecuado, ¿sí? Y, si, si es importante, eh, resaltar eso, porque, inclusive, cuando tú, puedes estar muy convencido, ¿no? De que no es lo correcto, inclusive, hay mucha presión por parte de la familia, ¿no? O sea, la tía, la hermana, la comadre, la vecina, ¿no? Que, que ellos sí fueron creados, o educados, en este, de esa manera, y te exigen de alguna manera, que tú hagas lo mismo, o sea, que pongas esos límites, de esa manera, o sea, porque, no, es que a mí, mi mamá, hubiera hecho eso, no, mi mamá ya me hubiera dado, una agotada, entonces, si hay mucha presión, por parte de, del círculo familiar, o de amistades, que te juzgan, duro, ¿no? O sea, por no poner estos límites, que, según ellos, es la manera correcta, de hacer, entonces, si hay muchas personas, adultas, o abuelos, que por, por tener esa, esos años, ¿no? O sea, esas sabidías, se sienten sabios, al poder aconsejarte, ¿no? Pues, dale un chancletazo, y, con eso va a tener, ¿no? Entonces, este, si, si es difícil, y, y contradictorio, ¿no? Porque, pues, tú te puedes ir, querer encaminar, hacia un lado, y, toda la tradición, te jala, hacia el otro, ¿no? O sea, como diciendo, que tú no estás haciendo bien, las cosas, para educar, o criar a tu hijo. Entonces, esos límites, que, que tendríamos que poner, a nuestros hijos, también van incluidos, pues, poner límites, con vecinos, amistades, familiares, porque, les encanta opinar, ¿no? Y, y meterse en, en la educación, ajena. Así es, hay que recordar, que, eres, como cuidador, como mamá, como papá, eres, eh, totalmente responsable, de otra vida, ¿sí? Y, tú puedes, este, tú, tú, tú eres la única persona, que puede decidir, respecto a tu crianza, ¿sí? Y, sí, hay, hay muchas, muchas, barreras, de crianza, donde tenemos que, que, que tirar estos, pues, estas malas, prácticas, ¿no? Entonces, eh, incluso, por ley, ya está, pues, ya estamos evolucionando, un poquito más, un poquito más, ya en las escuelas, están poniendo, protocolos de acción, para, poder detectar, y atender, situaciones de, de crianza, violentas, ¿no? Entonces, pues, también vamos, vamos evolucionando, en lo que es la, el interés superior, de la niñez, este, todavía estamos en pañales, todavía nos falta mucho, ¿sí? Pero, este, pues, hay, hay que saber, hay que ser, hay que, hay que sentirlo, ¿no? ¿sí? Y sí, hay veces que, 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 que no sabemos hasta dónde, y hay veces que nuestras propias emociones, nos van a llevar a eso, pero, puedes detenerte, puedes detenerte, y puedes, eh, sobre todo con información, es como se evitan, este tipo de crianzas, violentas. Pues, me hago en la mesa, porque ahorita, ya se puso una, una situación que siempre hemos dado, ¿no? Toda esta, historia canónica, todos estos antecedentes, tradicionalistas que hemos tenido, y, también, bien lo dice, ¿no? Se está intentando romper, pero yo quisiera también poner en la mesa algo, que para mí es muy importante, eh, se han intentado romper ciertas tradiciones de educación, pero no se ha intentado, de repente, romper, el dejar la educación, única y exclusivamente a la madre, y esto es tradicional, ¿sí? Es decir, a los hombres, nos creen incapaces, de poder, educar a una, a un niño, a una niña, a cualquier otra persona, a los hombres nos creen incapaces, de poder hablar de menstruación, con una niña, a los hombres nos creen incapaces, de poder, realizar, ciertas cuestiones, alimentación precisa, eh, modificaciones de conducta, creo que también, la sociedad debe de romper esos estatus, porque no se trata solamente, de cómo es que, debemos de tratar a los niños, creo que también debemos de tratar a nosotros, y debemos de tratarnos nosotros, como, personas, ya no tanto como hombres, como madres, como padres, eh, a mí me dio mucho, gusto, hace poco, que hicieron ley, la situación de, de que ya va a ser, punitiva, el, la manutención, ¿sí? Y las mujeres estaban muy contentas, pero, de repente dije, bueno, de repente también la mujer tiene que pagar manutención, hay casos en donde la mujer tiene que pagar la manutención, y nunca se habla de eso, hay, hay, hay situaciones todavía que, que nos permean mucho los géneros, pero, bueno, me quedé solamente poniendo en la mesa, porque, creo que también es, es importante, ¿no? que dentro de este conciencia mental que tenemos de cuidar a los niños, eh, sea, de, a nivel parejo, porque, las abuelitas, las mamás, son las que tienen las razones para cuidar, o, o los consejos para cómo criar, pero no los abuelitos, no los papás, ¿sí? no sé, Tania, ¿tú qué piensas? Bueno, ya sé qué piensas, ¿verdad? Pues, nada más como para, para no dejar, eh, lo que se puso en la mesa, ahí nada más puesto, ¿no? Sí tuvimos un programa, de hecho, de la ley Sabina, y sí te comento que la ley Sabina habla de personas, no nada más de las mujeres, es decir, incluye a los padres, sin embargo, eh, la estadística demuestra que, hay 30 millones de hogares, con padres deudores, no con madres, entonces nada más, para que no quede eso allí, si están incluidos. Y sí, hay veces que se desvaloriza esta labor de crianza, se desvaloriza y, y este, es tan importante que, nadie le ha podido poner un precio, es algo que, de veras, así, literal, no tiene precio, el criar, el estar criando a, a otra persona, el estar criando a otra vida, ¿sí? Entonces, es muy difícil hacerlo, hacerlo solos, ¿sí? Muy difícil que, una mamá lo haga sola, un papá lo haga solo, que un cuidador, un cuidador se encargue solo, ¿sí? Siempre me gusta este, eh, que, recordarles a los cuidadores, que, que tienen su tribu, que hay que hacerse, que hay que hacerse fuerte, con, con lo que es este, la, la familia, muchas, y la familia en todas sus formas, ¿no? Porque, muchas veces un niño está creciendo en, en un ambiente donde es familia, pero no es sangre, ¿no? Entonces, es, es válido, ¿sí? Por eso se le dice de la tribu, y este, la, la vida me ha enseñado, que la familia, es, la base más importante, de crecimiento, este, y de seguridad, ¿sí? Entonces, por ahí a, a mi marabunta, a mi familia, les mando un abrazote, un besote, este, y ya para terminar, con, con esta, con este tema, de, de salud mental, ¿no? Los, como los puntos, de lo que es la salud mental, apenas estamos en lo que es, imagínense, qué tanto lleva esto, ¿no? Salud mental en, en la niñez, este, eh, súper, súper importante, mantener, a los niños en movimiento, por favor, si, están bien padres las pantallas, hemos evolucionado mucho en la tecnología, pero no hay como los juegos lúdicos, donde puedan sentir, donde, todo su, su sistema sensorial, se despierte, ¿sí? Tanto emocionalmente, como cognitivamente, como, de todo les va a favorecer, que estén en movimiento, que, que, que les dé el sol, que, que salgan, ¿sí? Que, si, ahí estamos en Juárez, no siempre se puede salir, ¿sí? Pero, ahí mismo, en su casa, ¿sí? Este, tener estos espacios de, de movimiento, de, de juego, este, y, y no solo de, tómate, compré un carrito, ponte a jugar, no, el, el tener, el tiempo de calidad, para jugar con ellos, ¿sí? Es bien divertido, intentenlo más seguido, ¿sí? Y con diez minutos, que te puedas, eh, convertir en alguno de los personajes, en donde, eh, los niños están jugando, ¿sí? Este, les va a ser muy significativo, ¿sí? Entonces, eh, es siempre estar atentos, en que la alimentación, eh, el azúcar, sabemos que está en todos lados, pero, de veras, sí afecta al cerebro, ¿sí? todos los jugos, las bebidas, el catering, y todo eso, este, traen muchísimo azúcar, no se diga, pues, las, los refrescos, es mejor quitarlos de la dieta, y, y no estoy diciendo, ah, jamás se ha aventado, no, no, en una fiesta, el fin de semana, ¿sí? Este, pero que no sé, en nuestro diario, ¿no? Todos estos productos, este, que traen muchos colorantes, sí alteran la conducta, está comprobadísimo, entonces, el, el quitar también, eh, todo lo que afecta a la, a lo que es, la nutrición, oye, Tania, pero ahorita que estás hablando de personajes y de todo esto, y a lo mejor contraponiéndote un poquito a lo que tú dices, ¿no? También quiero poner en la mesa la lectura, porque la lectura, en ocasiones, la lectura se inicia, o nos iniciamos como lectores de manera solitaria, y de manera pasiva, es decir, buscamos un lugar, tranquilo, nos sentamos, nos aislamos, y empezamos a leer, y empezamos a leer, y precisamente empezamos a revivir estos personajes que ahorita comentabas, ¿no? Y, bueno, pero podrán decir, ¿qué hace la lectura en un programa de salud mental? Bueno, Tania lo sabe, ¿no? Y muchas de las personas lo sabemos, la lectura te mueve ciertos procesos cognitivos en el cerebro, en donde te empieza a modificar algunas áreas del cerebro, y empiezan a generarse unas dinámicas, y una de las dinámicas más importantes, sobre todo, es la imaginación, la imaginación, te permite crear otro mundo, te permite crear otro espacio, te permite crear, y aquí no sé cómo mencionarlo psicológicamente, te permite crear otro yo, que te permite llevar tu mismo yo, entonces, aquí, esta es una de las grandes partes, y por eso a lo mejor, gracias, gracias por la invitación, porque, si hay que poner también este proceso de la lectura, este intercambio de información, y aparte, te da, te da elementos para una charla, te da elementos para una conversación, incluso te da elementos para conquistar, para ceder, para practicar, para crear, crear memorias, crear memorias, así es, regalar un libro a tu hijo, así es, así es, precisamente la lectura, la lectura en voz alta, en la niñez, desde bebecitos, es una de las prácticas, que recomiendo fielmente, a todos los cuidadores, ¿sí? porque, la lectura, en todas sus formas, ¿sí? porque no nomás leemos con palabras, potencializa la observación, la concentración, la escucha, la atención, la creatividad, por supuesto, como dice aquí Juan, crece su vocabulario, desarrolla la inteligencia emocional, despierta la curiosidad, son muchísimos, muchísimos los beneficios, ¿sí? este, y, por parte también, por eso soy mediadora de lectura, en el programa nacional de salas de lectura, ahí tengo mi, mi querida, sala de lectura salta, que es sala de lectura, terapia y apoyo, este, y Juan aquí me da mucha carrilla, les estoy muy agradecida, porque, siempre me andas un sacando, y vamos a tener, este, un evento súper magnífico, que queremos invitar a todos, y que va a ser la, la feria del libro de las fronteras, así que es exclusivo aquí, de la frontera, como la ven, ¿sí? vamos a tener un montón de actividades, por supuesto, yo me voy a encargar de algunas actividades, este, que, que van dirigidas a la niñez, ¿sí? este, por ahí les vamos a estar pasando la información, para que, para que todos los, este, radioescuchas, pues puedan, eh, saber horarios, y todo eso, Juan, platícanos, platícanos esto, porque quiero decirles que Juan es el organizador, wow, no, no, eh, no, quiero hacer una casa, bueno, no venía preparado, pero, ah, sí, gracias, gracias, Tania, bueno, sí, claro, de 25 de mayo al 4 de junio, viene la feria del libro de la frontera, la cual la organiza la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, junto con muchas más dependencias educativas, la Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, muchas editoriales y todo, sin embargo, dentro de las actividades que la feria ofrece, nosotros como colectivo de lectores en el desierto, propó, hicimos una propuesta, de hacer un encuentro de promotores y mediadores de lectura, ¿qué es un encuentro de esto? Pues es una reunión en donde nosotros, como promotores o como mediadores, platicamos nuestras experiencias de cómo hacer esto, de cómo es que se pueden abrir círculos, se pueden abrir salas, se pueden abrir espacios, cómo empezar a hacer que jóvenes lean, o jóvenes no lean, porque también es eso, también podemos decir que tienes todo el derecho de que si empezaste un libro, y bueno, si te lo encargaron en la escuela para leerlo, porque es parte del examen, pues ni modo, chútatelo porque no te queda otra, pero si alguien te dijo, no, este libro que está bien padre, que te lo recomiendo, y tú lo empiezas a leer, y no te llama, pues con la pena, cierralo, déjalo, y a lo mejor venga tu momento, de repente los libros encuentran los momentos para cada uno de nosotros, tenemos algunos obsesivos como yo, tenemos libros que nos persiguen toda la vida, y en cierto espacio, en cierto momento, me recuerda, y voy a ese libro, y digo, ah, por eso estoy pensando así, entonces, hay libros que de repente nos, nos siguen, ¿no? nos moldean, bueno, nos moldean, o sí, o nos deforman, al mismo tiempo, ¿no? nos, pero algo muy importante, la lectura nos vuelve críticos, y esto es, y esto es, probablemente uno de los mayores aportes de la lectura, que nos permite, no criticones, nos vuelve críticos, es decir, nos da herramientas para que nuestro proceso cognitivo, relacione, no nada más tu mundo, sino lo, empate con otros mundos, y esa visualización, te va a dar una mejor manera de ver las cosas, una mejor manera, o incluso, ¿no? de empatizar, con algún personaje, les quiero hacer una anécdota, hoy en la mañana tuve la fortuna de, de estar en un concurso, que realiza la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de lecturas, y era un libro de Cristina Rivera Garza, que, créanme, no, es, se lo recomiendo, para esos momentos, de reflexión, sobre la, gran violencia que hay en el mundo, ¿no? Es el Invencible Verano de Liliana, que es, un libro, que la autora escribe, a partir de que encuentra una, una caja, con, algo que también la lectura, nos permite hacer, y nos permite, y hace ratito, ya os lo decía, ¿no? Nos permite plasmar los recuerdos, porque la lectura también nos, nos da esta habilidad de que, bueno, ya lo leí, pero ahora quiero plasmarlo, Cristina encuentra esta caja, y 30 años después de la muerte de su, bueno, del asesinato de su hermana Liliana, escribe este libro, y no les voy a decir, de que tratan, no les voy a decir nada, no, porque quiero que lo lean, y aparte, porque es muy emocionante, meter esta pequeña espinita, y, y, para ello voy a, ahorita que, que decía, ya es esto, ¿no? quiero leerles de Efraín Huerta, de su libro borrador para un testamento, uno de los poemas que dice así, ya mi voz no suplica ni lástima, como la vieja música del mar, a los marinos tímidos, y al cielo, si pudiera al área tan suave, como fino suspiro de muchacha, como brillo de dientes, o poema, o, voz del abandono sin sus hoyos, o, mi voz como luz desordenada, como gladiola fúnebre, ella hace el canto primero del abandono, en lo alto del visible templo, en las manos vacías de millones de hombres, en las habitaciones donde el deseo es lodo, y el desprecio un pan de cada noche, ella es mi propio secreto, lo invisible de mí mismo, mi conducta en la carne de los jardines, y en el alma de las playas, cuando hacia ellas voy, con las manos cantando, mi voz, es el resumen de todos los insomnios, mi adolescencia mediocre y sencilla, como una ceniza palpitante, no lloraría por mi ternura finalmente enterrada, ni por un sueño herido sentiría fina tristeza, pero sí, por mi voz oculta para siempre, mi voz, como una perla abandonada. Y ahorita que te escuchaba, a mí me resonaba muchísimo, todo lo que nos compartías, y además parte de lo que habla el poema, curiosamente, sobre los puntos que nos compartió Tania, o sea, cómo vamos a reconocer, y el hijo mayor de Tania luego nos decía, a mí me encanta leer, pero tengo un área de oportunidad, de que pues, tengo que usar los audiolibros, ¿no? Porque tengo un... Y es válido. Y es válido totalmente, pero a lo que voy es como, tal vez, haya varias situaciones en las cuales quienes nos están escuchando, ya reconozcan que sus niñez, que su niñez o la niñez a quien están cuidando, no sé, dibujan, escriben, y tal vez escuchando, escuchándote el día de hoy, hay niñez que le va a encantar leer, ¿no? Pero también como el lector tiene estas rutinas, límites claros, sus propias reglas, que como decía, son válidas, la lectura genera autonomía, autocuidado, y además gestión de emociones, ¿no? Porque a veces te puedes situar en este personaje, que es acá, y iracundo, y bla, bla, y a veces en este nostálgico, histriónico, y también es un método, pues, válido, ¿no? Para que nuestras niñez aprendan a gestionar sus emociones, porque entonces si no tiene ejemplos, como decías, congruentes en casa, tal vez en la lectura los encuentren, ¿no? Sí, y ahora, claro, y además la lectura también, hace rato que hablaba de los hábitos, es un hábito, ¿no? Sí, totalmente. Hace, a mí me dio mucha risa hace como 10 o 15 años, había una propuesta nacional, donde debes de leer 20 minutos diarios, para que seas un lector. No es cierto. Sí, claro, hay que tener cierta disciplina, decir, voy a empezar leyendo 5 minutos, y de repente, te das cuenta que estás leyendo 20, 30, 40 minutos, o a veces duras hasta 2 horas, porque no quieres soltar lo que estás leyendo, porque estás en la parte más emocionante, ¿no? Pero, no hay tiempo, te vas formando como lector, y a veces decían, es que los niños deben de leer textos para niños, los adultos textos para adultos, puede ser, habrá niños que no entiendan, a lo mejor muchas de las figuras, que te presente un texto más complejo, pero también habrá adultos que disfruten con mucha pasión, estos dibujos, estas pequeñas retahilas, estos pequeños cantos, entonces, a veces etiquetamos muchas cosas, y creo que, como bien decía Tania, la chancla, son procesos que hay que empezar a dejar, creo que también hay que empezar a dejar estos carteles de edades, de lectura, de procesos, hay niños que leen espectacularmente un libro, que dices tú, ni yo lo leo, y hay adultos que de repente batallan con un libro muy sencillo, entonces, creo que no hay una edad como para poder decir, este libro es para tal, este libro es para tal, te preguntaría, Yas, ¿cuál libro te ha gustado últimamente? Yo acostumbro mucho a leer, de superación personal, y libros para mi niño, son los dos, que más, más, este, leo, pero ahorita, la verdad, yo soy bien mala, en eso sí, lo reconozco para los títulos, no se me graban, hasta que lo, lo agarro al libro, ah, ya me acordé, así era el nombre, pero batallo para recordar autores, y títulos de los niños, y aquí también me gustaría hacer algo, ahorita que lo dices, tampoco es, la vida, la vida lectora tampoco es un concurso, es igual de lector, aquel que lee el libro, que aquel que lee mil, porque no es un reto, no es un examen, tampoco tenemos que leer los 20 mil libros, ni los libros seleccionados, de la lista mágica, de los grandes autores, más allá del sobrepeso, es el último libro, que recuerdo, estoy leyendo dos, pero el otro no recuerdo, ah, el niño de voluntad firme, esos son los dos libros, que, que, que recuerdo ahorita, que más me han llamado la atención, y pues, el, el de, más allá del sobrepeso, pues, este, se enfoca mucho en, precisamente, cómo gestionar las emociones, desde nuestra infancia, para que nuestra edad adulta, pues, nos afecte lo menos posible, y este, también, es, bien, este, importante mencionar, que hay muchas formas de, de lectura, ¿no? Este, yo trabajo mucho con, con los niños, eh, porque muchas veces lo ven hasta como un castigo, ¿no? De que, ay, me voy a poner a leer, o sea, no, espérate tantito, no, no vamos a poner a leer, mira, te voy a contar una historia, y luego vamos a usar unos títeres, para, dramatizar esta lectura, a eso, si me llama la atención, ¿no? Oye, también, ahí tenemos a nuestro dodo, nuestro personaje, en Salta, recuerda que, en las escuelas anteriormente, el castigo era mandarte a la biblioteca, que para mí, yo hacía travesuras para que me mandaran a la biblioteca, déjenme les platico, porque ahí era como un espacio para mí, pero, tenemos este, ese estigma, ¿no? De que la lectura es un castigo, de que la biblioteca es un, que también, por favor, cambien la biblioteca, no son espacios de oración, ni son monasterios, deben de ser espacios de plática, de, cofradía, de, de hospitalidad, ¿no? Estos, hijos, a mí me da, tanto esforzor, llegar a una biblioteca, y que, chist, 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 ¿qué pasa? Mejor me voy, ¿no? Pero bueno, quiero agradecerte, y espero que los escuchas, nos busquen, busquen, colectivo lectores en el desierto, estamos en YouTube, y también en Facebook, y tenemos varios programas, ahorita ya hablando, y dándome por ahí poquillas flores, tenemos varios programas, que hablan precisamente de lecturas, de autores, de lectores, y de procesos lectores, ¿no? Hacemos lecturas en voz alta, leemos libros, no lo leemos completos, para que se queden ahí, como que con la espinita, pero, intentamos llevar lecturas a todos, muchas gracias por la invitación. muchas gracias, Juan, por tenerte aquí, ahí tienen sus redes sociales, y, bueno, los pormenores del evento, ya los mencionaron, ya encaminándonos al cierre. Yo les quiero, este, les quiero invitar, este, otra forma de lectura, es con, con cuentos, musicalizados, wow, divertidos, y por ahí, este, mi, mi, mi compañero Jorge, es el que me apoya con, con lo que es estimulación musical, este, ahí en Salta, una vez a, al mes, ofrecemos estimulación musical, y este, y pues los cuentos, los musicalizamos, y pues es una, la verdad, es una maravilla, sí, claro, y vamos a estar ahí, el 28 de mayo, en el Centro Cultural, Paso del Norte, en la Feria del Libro de la Frontera, vamos a estar en la Esplanada, ¿verdad? este, busquen el, busquen el camioncito, del Fondo de Cultura Económico, que aparte es como una biblioteca ambulante, es el Libro Bus, es el Libro Bus, claro, este, vamos a tener, afortunadamente el colectivo por ahí, llegamos a unos acuerdos con la feria, y vamos a tener algunas actividades durante los, diez días que dura aquí el Libro Bus, va a estar itinerante, va a estar en el centro de la ciudad, va a estar en el Frida Kahlo, va a estar en el, en el, la Universidad Tecnológica, en el Parque Central, en el Monumento, vamos a estar en varios lados, este, además del libro, del Libro Bus, vamos a estar, mediadores del, del Programa Nacional, compañeros del colectivo, haciendo lecturas, haciendo otras, y también, pues, quiero invitarlos a que vayan realmente al, a la Feria del Libro, ¿no? Claro. Vienen personajes, vienen autores muy, muy interesantes, y, aunque no compren un libro, vayan y diviértanse, porque, y aquí quiero hacerme un comercial, aparte del colectivo, yo tengo una sala que se llama, Cocopelli, que es una sala itinerante, que se ha dedicado a llevar, espacios a la, porque es una sala, no estable, pero hacemos espacios lectores, en diferentes lados, entonces, llegamos, ponemos libros, los dejamos ahí, y la gente, los puede intercambiar por otros, o se los puede llevar, si me lo regresan, estaría más chido, pero si no me lo regresan, espero que se lo den a alguien más. Muy bien, pues, ahí está la invitación, ahí están las redes sociales, y, y pruebe, pruebe si, si esta, si esta manera, en la que a lo mejor, los, los niñas, los niños que están a su cargo, encuentran esta manera, en este evento, por ejemplo, con estas recomendaciones, tanto de Tania, como, como de Juan, y si no, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? les hemos recomendado, terapias alternativas, les hemos recomendado, la breve sistémica, la estratégica, etcétera, entonces, si usted dice, híjole, ¿no? 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 Gracias.